Ahí está. Ok. Ah, pues esto es muy adecuado. Muchas de las cosas que se toman como bases, fundamentos de la bioquímica, pues están aquí. El pH en función de las concentraciones de protones, que solo funciona para los ácidos fuertes, es decir, clorhídrico, etc. Y, por otro lado, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es para los ácidos y bases, desde luego, débiles, que es básicamente todo en la bioquímica, el fosfato, los aminoácidos, etc. Y todos ellos se basan en esta presunción de equilibrio, que hay una reacción, en el caso de los estados de protonación, donde un ácido a una concentración estándar, a atmósfera estándar, y, ¿qué más es estándar? La temperatura y presión va a sufrir un fenómeno donde se va a descomponer en dos partes. El protón, que en realidad es un ion hidrogenuro, Esta misma suposición se aplica a la cinética enzimática y a la función de interacción de proteínas y ligandos. De tal manera que, al revés, una ecuación semejante sería un ligando y un receptor separados. Tienen una constante de equilibrio tal que describe la formación de este complejo. En cinética enzimática, esta es una parte previa, de hecho lo voy a poner de otro color, es una parte previa a una reacción. Cuando se forma este complejo, el complejo encima del sustrato, va a ocurrir, de hecho voy a ponerle L, L', donde L es igual al sustrato, ¡ay qué feo igual! L es igual al sustrato, pero L' es igual al producto. Y luego, bueno, hay varios formalismos, pero hay un equilibrio también, ¡ah no! Me faltó el receptor. En la proteína, el complejo proteína ligando, bueno, más bien sustrato, receptor, y luego finalmente la separación, donde el ligando nuevo, el producto, se separa o es disociado del receptor, ¿no? En rojo, lo que correspondería a cinética enzimática, en negro, pues cualquier, en principio cualquier reacción de interacción. Entonces, como, ¡ay ese Getulio que no ha llegado, caramba! ¿Qué le habrá pasado? La gran diferencia, esta es la idea general del equilibrio. Y el equilibrio que se describe en docking está aquí. Y le voy a poner K-Dock. Y ese equilibrio, esta K-Dock, para solo la interacción, lo que he visto es que en general está descrito como algo así, como la constante de ida, que sería una constante de asociación, dividida por una constante de disociación. Eso describiría esta sección. Para describir el resto, como les decía, hay varios formalismos. La cinética de, ¿cómo se llama? Rápida, que asume que no hay casi producto, entonces estas flechas de equilibrio se vuelven una sola flecha, hay estado estacionario, hay muchas maneras de medir. Déjenme pensar. Para el binding, también se puede hacer cinética, medir no las constantes de asociación, que son termodinámicas, sino las constantes de velocidad, las que se representan con una K minúscula, y que tienen subíndices de hacia adelante, forward, o de reversa. Entonces, dentro de este contexto, delta G es siempre igual a menos RT, el logaritmo, es el natural, ¿verdad? Lo estoy escribiendo mal. El logaritmo natural de la constante de equilibrio, que aquí la podríamos igualar a la constante de dock. Bueno, se hace eso en el docking, aunque no sea completamente formal o completamente cierto. Entonces, por ejemplo, los programas que les he mostrado, pues te regresan un delta G, en general te regresan un delta G, una energía que muchas veces se reporta como KD, o a veces como constante de inhibición, pero reflejan el mismo fenómeno, cuál es la energética del que se pegue ligando al receptor. Como siempre les recuerdo, si estoy hablando muy rápido o muy lento, o no les queda claro alguno de estos conceptos, pues pregunten, ahí pueden levantar la mano del chat, o pues interrumpir, ¿no? No hay ningún problema. Déjenme pensar. Entonces, cinética, aquí está en letras minúsculas, afinidad en letras mayúsculas. Ah, sí. Y en algunos lados, ahora que estuvimos viendo el material con que Cristina tiene que trabajar, resulta que reportan el PKD, que asumo, porque no lo he visto formalmente escrito, que es lo mismo que el pH, bueno, en el sentido de que es el menos logaritmo de la constante de disociación. Entonces, en la página que encontramos, donde hay un montón de energías de afinidad, lo que están reportando es esto. Entonces, vienen números como del 1 al 9, que para traducirlos a constante de equilibrio, o a la energética, pues va a haber que transformarlos con, ¿qué es? 10 a la menos PKD, para que esto se convierta otra vez en la constante de disociación, que va a tener unidades de molar, ¿no? Ok. Entonces, ¿para qué toda esta explicación? Pues como había dicho, pues para explicar qué pasa, qué significa el docking covalente, y qué es lo que va a medir, y qué es lo que no va a medir. Entonces, en el docking covalente, ocurre lo mismo, hay un ligando, un receptor, y, ah, sí, aquí es donde viene lo interesante. Por la razón que sea, ya sea porque el ligando es inestable, o porque la proteína no es solo un receptor, sino es una enzima, puede ocurrir que se vuelve, que se forme una interacción covalente entre el receptor del ligando, y entonces ya no puede uno contar con el formalismo del equilibrio, porque esta reacción es en esencia unidireccional. Recuerden, estamos pensando en condiciones de bioquímica. La bioquímica, este, pues es, es de temperatura de nuestro cuerpo, 37 grados, es de una atmósfera, pH 7, ¿no? Entonces, a pH 7, a una atmósfera de presión, y a 37 centígrados, muchos de estos enlaces covalentes, prácticamente son indestructibles, para fines prácticos, en esas condiciones, y entonces, pues no se puede establecer una termodinámica. Estos inhibidores, cuando se desarrollan estas cosas, son fabulosas, porque justamente, no se pueden deshacer, y llevan la reacción hacia la destrucción, pues literalmente a la interrupción de la función de la proteína. Entonces, ¿cómo se hace docking covalente? Pues resulta que, tomando en cuenta que esto puede pasar, lo que el docking covalente hace, es que fija, justamente toma esto en cuenta, y asume que va a haber un punto, un aminoácido, una parte de la proteína, que es la que va a estar, dando la interacción, covalente, por ejemplo, aquí estoy dibujando un azufre, mientras que el resto de la proteína, está haciendo sus interacciones, normales, es decir, no covalentes, en el caso de, de, de la proteína. Entonces, esta, este punto de unión, de ese enlace covalente, se queda fijo en el docking covalente, y lo que evalúa el docking es, el resto, todo lo de la molécula ligando, que está fuera de este enlace covalente, cuál es su energética de interacción, con la proteína. Entonces, el docking covalente, no encuentra, qué aminoácidos, son los que van a hacer la reacción covalente, uno, el docking covalente, no evalúa la energética, del enlace covalente, y ese es dos, y tres. Es súper más laborioso hacer este docking, que cualquiera de los otros que hemos visto. Principalmente, porque son pocos los programas que lo pueden hacer. Hay, por lo menos una versión de, de UCSF dock, que lo hace, pero es, les digo de entrada, es una versión que yo no he logrado aprender a manejar, no, no la entiendo. Tiene, hay un servidor que lo hace, pero, y de hecho, debería estarse los mostrando. A ver, denme un momento. Como siempre les repito, si tienen alguna pregunta, este es el momento de hacerla. Estoy pensando en, ah, tiene un nombre muy particular. Bueno, covalent docking, covalent docking, dock. Ah, bueno, server, a lo mejor eso funciona. Ah, el discover studio. Bueno, este es uno de paga. Entonces, a lo mejor no, no. Esta es la compañía, Biovia. No, lo que estoy buscando es el, el de, covalent, docking, UCSF dock. Ah, este es el servidor. Entonces, ¿cuáles son de las limitantes? Aquí en algún lugar lo decía, le puedes definir grupos de cisteína, pero creo que eso es, eso es justamente todo lo que puedes hacer. Si hay otra reacción covalente distinta a esta, o desconocida, pues esto no va a funcionar. Sí, creo que este tienes que saber, dónde está, pero, dock ligand, binding site residues. Alguna vez leyendo los detalles de esto, encontré esas limitaciones, que creo que solo eso, o el, el de disulfuro, o algún otro muy, muy específico. Pero bueno, esas son las limitantes realísticamente hablando. Si no lo sabemos usar, pues no nos va a servir. Y si está limitado a solo a ciertas reacciones, pues ya ni modo, hasta ahí llegó, hasta esas reacciones. Para fortuna de Omar y de, y de Getulio, las proteasas de, de, por lo menos del coronavirus, son cisteín proteasas. Omar, las de, las del dengue, son cisteín proteasas. Digo, cisteín proteasas, ¿sabes? ¿Dónde serín proteasas, doctor? Son, y no tienen grupos de cisteína. Ah, de hecho, la trídeca, sí, está formado por ácido aspartico, serina e histidina. Cisteína no. Ok. Sí, entonces, por ejemplo, este, no, si esa es una limitación real, y no, y no la estoy recordando de manera incorrecta, habría que ver el paper. Pero bueno, eso ya nos pone una limitación. Tal vez lo pudiéramos implementar en una serina, que sería el equivalente en las proteasas de serina, tal vez no, pero vamos a tener, tendríamos que hacerlo para en efecto saber, va a funcionar, y nos refleja, nos refleja algo aproximado. ¿Qué más? Ajá. Y por esta misma razón que toma como ancla donde está el enlace covalente, las energéticas que nos va a regresar para lo demás, ya sea KD o delta G, pues pueden salir resultados malos, resultados de números pequeños, no sé, voy a inventar este, menos cuatro kilocalorías, que parecerían no ser significativas, es decir, es una energía de afinidad baja, pero la realidad es que, si no tenemos con qué compararlo, que es algo que hemos estado explorando, pues no nos va a ayudar, no nos va a ayudar a discernir si ese inhibidor podría ser un buen inhibidor o no. Y bueno, sí, sí se los, no sé si se los debo mostrar. Tengo aquí una gráfica que me puse, una tabla más bien, que me puse a hacer ahora con la pregunta, ah, no se ve, déjenme la comparto, con la pregunta de cómo hacer una, una curva estándar para, para el docking. Entonces me puse a ver números de los que están presentes en la base de datos de, de ligandos que encontramos, y algo que vi muy recurrente es que, como les mencionaba, lo que, lo que hay en esta, ahí está, lo que hay en esta base de datos son KDs, que en realidad son P, aquí lo debería cambiar, porque si no se me va a olvidar, son PKDs, y que vienen como números del 1 al 9, pero hay que convertirlos a kilocalorías. Entonces, aquí mi error, yo no me había dado cuenta de esto, pensé que estos eran KDs, y ahorita que ya los logré traducir, por ejemplo, un PKD de 2.5, es 4.4 kilocalorías, perdón, ah sí, perdón, es que aquí en medio es donde viene la traducción a KD, y entonces esta columna, si todos mis cálculos están bien, y no tomé mal los números, debería ser molar. Entonces, este tiene afinidad de cientos de micromolar, aquí empiezan las afinidades, a ver, estoy diciéndolo bien, perdón, este tiene, sí, de .5 milimolar, acá empiezan las afinidades de micromolar, y hasta acá, por menos 6, perdón, por 6, PKD, ya empiezan las afinidades de nanomolar. Si se encuentran afinidades así como estas, que sí me sorprendió este número, esto es una afinidad altísima, 10 a la menos 13, que debería ser, ¿qué? mili, micro, nano, pico, pico molar, 3, 6, 12, ajá, por ahí debería andar. Esta afinidad sí está increíble, no estoy seguro de que sea cierta, no he revisado los números, pero esa sería la comparación de un PKD, la KD, y las calorías, que van de 4 mil hasta 17 mil. Sí, incluso por estos números, esta escala debería acabarse como por aquí, pero bueno, esto es lo que da ese sitio, y ya con esto, teniendo estas energías que uno esperaría que en esa base de datos fueran experimentales, pues ya la podríamos hacer nuestra curva estándar de binding, determinada experimentalmente, con valores como estos obtenidos de la base de datos, y los valores del docking. Creo que, Cristina, tú y yo sí hemos visto esta base de datos, pero Francisco y Omar me parece que no, o estoy equivocado, Omar, Francisco, la voy a poner en la pantalla, porque creo que la discutimos muchísimo, Cristina y yo, pero ustedes ya no. Pues déjenme, voy a cambiarla de otra forma de compartir, que creo que es un poquito mejor. Entonces, esta base de datos yo la encontré, la estaba buscando, porque recordaba que había algo por el estilo. Entonces, ¿qué es esta base de datos? A ver, que salga, ahí está. ¿Qué es esta base de datos? Para cualquier proceso de validación de un docking, cuando alguien está haciendo un nuevo método, pues se necesita ver que reproduce lo que está en las estructuras cristalizadas. Entonces, mucha gente ha creado diferentes bancos de datos. Uno de ellos es este, que se llama PDB-Bind, y yo lo empecé a buscar por otros estudiantes de licenciatura que ya se graduaron, y tratando de decidir cómo lo podía implementar, cómo lo podría dar uso para que lo pudiéramos comparar justamente en esta estandarización de la que estoy hablando. La encontré a principios de año y la ignoré porque, pues sí la vi interesante y útil, pero no encontré en ese momento una manera de utilizarla. Entonces, ahora con el problema de Cristina, y después de ver lo que hicimos con Francisco, lo que hicimos Francisco y yo es que, pues sí se necesitaría tener una curva estándar. Entonces, aquí no están todas las proteínas del PDB, realmente su criterio de separarlas no sé cuál es, pero lo que sí sé es que las que están aquí tienen esto, o KD, o KI, o IC50, y todas esas, pues nos van a servir. Aquí creo que internamente van a convertir todo esto al PKD, y habría que saber cuál es la fórmula. Y, bueno, pues aquí les estoy mostrando una sola, pero tiene todo esto, tiene todas las proteínas que tiene. El valor de la KD o KI está dado en función de un experimento in vitro, ¿verdad? Es lo que supongo. Honestamente no me he puesto a revisarlo, pero sé que es un criterio para que estén aquí. Esa es la razón de la base, de ser de la base de datos, que tiene que estar determinado de alguna manera, pero no me he puesto a revisar de dónde lo han sacado. ¿Sale? Entonces aquí uno con estos códigos le puede preguntar a la base de datos, aquí en la sección de secuencia, le voy a poner esta misma que les mostré, 2P4Y, va a poner la secuencia acá abajo, y lo que vamos a poder hacer con esa secuencia, es literalmente buscar en esta base de datos, todas las secuencias que correspondan con cierto parecido. Esto es un blast, pero solo dentro de esta base de datos. Por alguna razón, no le he tomado el tiempo de escribirle a los autores, estos botoncitos del PDF y del Excel, nada de esto sirve. Lo que sí sirve y que había hecho a principio de año es que este de Download, a ver si lo puedo abrir en otro tab, y ahorita se los muestro, ese de Download, sí nos deja descargar esta base de datos. Entonces yo la descargué, y trae ya descompuesto el PDV de la proteína, el PDV del ligando, más bien creo que viene un SDF del ligando, un MOL2, y un PDV que solo tiene el sitio catalítico. Entonces creo que toda esa información se puede explotar. Pero bueno, esta es la tabla que viene. Ay, cómo me choca que haga eso, ya se me había olvidado. Ahí viene el código de PDV, la cadena, cuando hay más de una por PDV, el SCORE, que es de BLAST, el valor de E, que también es de BLAST, el número, la resolución de la estructura, y esta columna que yo había pensado que era KD, pero en realidad es PKD, y si pueden ver, todos, no hay una sola columna vacía. Entonces yo presumo que sí está determinado experimentalmente, porque si no, aquí debería decir, pues qué método están usando para estimar esto. Entonces lo que hice de esta gráfica es que seleccioné todos los valores de SCORE en bits y valor de E, que fueran los más altos, que creo que el valor del SCORE, ya no me acuerdo, a lo mejor cae aquí como por 50, 54, exacto, y con esos, o a ver, déjenme ver, porque recuerdo que había visto, ah sí, aquí está el gran quiebre, en 93, el SCORE de bits, ya deja de ser de 500, y se va hasta 300. Entonces creo que lo que hice fue tomar todo esto, para tener esas KDs que les mostré, bueno, esas PKDs, y de ahí yo creo que se va a poder sacar muy bien, cuál va a ser nuestra curva patrón para esta proteína. Como les decía del download, estos yo los descargué hace tiempo, y vienen el índice, todos los complejos, sin afinar, complejos afinados, que ya tienen, como les decía, las proteínas en PDB y los ligandos, y bueno, bajé los que pude en ese entonces, si se actualiza cada año, todavía está actualizado, y de ahí se pueden sacar, entonces ya los ligandos, literalmente en moldos, literalmente preparados, para hacer los dockings, que hemos estado haciendo. Entonces, ahora sí ya le encontré uso a esta base de datos, y es el que creo que les he descrito. No sé, no van a ser útiles para todas, para todos, por eso siempre les digo que es, para mí, muy enriquecedor, tenerlos a ustedes, como alumnos, en cierta capacidad, porque en esta base de datos, prácticamente no vamos a encontrar, los ligandos que le interesaban a Francisco, por ejemplo, porque no, no se cristalizan muchos acáridos, hay pocas cosas de reconocimiento, en el caso de Cristina y de Omar, y en el de Getulio, pues está padrísima, porque si hay, mientras haya proteínas, a las que se haya cristalizado, con otras, con otros ligandos, pues vamos a tener información aquí. Por ejemplo, tú Omar, ¿te sabes el código de PDB, de alguna de las, de tus proteínas de trabajo? El 2JLS. Vamos a ver si sale. Ay, ¿por qué me desconectó de mi cuenta? Yo intenté registrarme a la base de datos ahorita, pero no, no pude. No, se tarda, tienes que escribirles, y luego, hasta que te contestan. ¿Cuál fue el código? ¿2? 2JLS. A ver si sale. Por ejemplo, ajá, como, no lo, ¿ustedes no lo ven? Aquí ya me salió que no lo logró. Ajá. Alguien, 5W, W, W, X, E. Es W, T, X, E. Sin el 5, doctor. Ah, sin el 5, perdón. Ah, no, 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 estoy mal. Es 5TXG. ¿5TXG? Sí, es que no me salen de memoria los códigos. No, está bien, yo tampoco, y de hecho tuve que probar varios de la proteína de Cristina, hasta que encontré uno que sí salía. Pero como ves, no está tan fácil de usar por esa razón. ¿Cuál? 2Foam. Ah, el 2Foam, ese sí me acuerdo. A ver, a ver si me deja. No, tampoco. El 3, ¿qué? 3, U, L, algo. 1I. ¿3? 3, U, 1I. 1I, a ver. Ah, mira, ese sí. Ese sí está. Y vea, sí tiene la nota, covalently bound. es una lista corta, pero está muy bien. A ver, claro que aquí las diferencias que vemos en el score, pues, tienen que ver que los diferentes serotipos, etcétera. Esta es la escala que nos da. A lo mejor solo estos. Ah, qué interesante. Ah, es que es otra. Pues sí, en el peor de los casos, dos, dos puntos de referencia. Y en el mejor, se me hace que siete, ¿no? Porque ya acá abajo de, de punto dos de, ya se vuelve nebuloso. Habría esto, por eso les digo que docking no es nada más, vamos a poner ligandos y a ver qué sale. O sea, esta riqueza de datos nos permitiría incluso ver si algunos de estos ligandos, o con esta curva entre diferentes serotipos, entre diferentes proteasas, podría llevar al desarrollo o a la identificación de ligandos, que no solo le pegaran a una especie del virus a un serotipo, sino a varios, o a varias proteínas de la familia. Por ejemplo, si, si esta proteína, aquí ya nos dice qué es, ¿verdad? Pero imaginen que es una proteína que es común entre humanos y un parásito. Pues, si aquí sale esa proteína de un humano, algo ideal es que lo que quiera que ustedes diseñen o que busquen que se le una a la del parásito, que tenga alta afinidad por la del parásito, pero no tenga prácticamente afinidad por la del humano, ¿no? Si existen ambas proteínas. Estas proteasas, pues no, son virales, no va a haber, no debería haber equivalente humano, entonces no hay ese problema. Pero sí va a haber que tomar la decisión, en el caso de Omar, si hacemos una curva patrón de hasta dónde hacemos el corte de las secuencias, para ver cuántas afinidades. Para bien o para mal hay poquitas afinidades, ¿no? Este, 5, 5 a 7, 5, sí, de 3, 3 y 4, de 3 a 7. Es un abanico más pequeño que el que hay de P par gama, pero si todas estas son experimentales, pues ya tenemos la mitad de la información que necesitamos. El primero doctor, que es 3U1J, es un péptido, un inhibidor de proteasa que es aprotinil, que está... Ah, ese es el ganglope. Claro. ¿Y de estos otros, ¿reconoces algunos de los otros? Oh. Estos serían fáciles, ah, cómo detesto que haga eso. Estos serían fáciles de identificar, ah, esta es la razón de por qué los bits son bajos. Solo está identificando regiones relativamente pequeñas en la identidad. Ah, y a lo mejor no nos está mostrando todo, ¿no? Estos scripts están como feotes y... ¿Vadría la pena bajar toda la estructura? Y ver qué tal está la homología. Pero bueno, entonces, a lo que voy finalmente es que, ahora, después de estar trabajando con ustedes, creo que la noción de establecer una curva estándar, una curva patrón, va a ser súper importante para identificar buenos ligandos. Y de hecho, creo que, otra vez, si nada se los he mostrado, se lo he mostrado a Cristina, déjenme buscar unos datos, de Cristina, que los tomé de aquí, pero un poco azarosos. ¿Será este? Quiero decir, azarosos que agarré los que salieron, y los, pues, los puse en una gráfica. Vamos a ver, ¿será esta? Sí, estas, estas gráficas, son dockings, de todos contra todos, de dock, vina, etcétera, donde tomé, a ver, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, debería verlo en la tabla, en vez de estar contando. Diez ligandos. Y diez ligandos que están, que están cristalizados, y de los que se sabe información, que aquí lo ven, por ejemplo, esta KDE de 1.2 micromolar, pues, es de las afinidades bajas, y acá, por el contrario, un IC, una KI, perdón, de 1 nanomolar. Pues, lo que se ve es que este que uno esperaría que fuera de lo mejorcito, ni dock, ni vina, los pone, ay, perdón, no están viendo lo mismo que yo, ya, no me han dijeron nada. A ver, perdón. Omar, sí, ¿qué onda? Doc, este, cuando, bueno, en este caso que vemos la lista, podríamos seleccionar alguna de esas moléculas como nuestro control, ¿no? Positivo. Yo diría que varias, y eso es lo que les quería explicar con esta gráfica, que creo que ahora sí se ve. En ese caso, si los que están reportados ahí, sean de péptidos, este, podría tomarse, o tendría que ser, si estoy haciendo un acoplamiento de péptidos, creo que, no sé, tendría que tomar un control que sea de un péptido unido también, ¿no? Para que no vaya a haber, este, un sesgo. No. Va a haber un sesgo, de entrada, o sea, no puedes evitarlo. ¿Por qué? Pues, porque no ha, nadie ha probado todo lo posible químico que existe contra ninguna proteína. Y los programas de docking, cada uno va a tener su metodología, su, su modo de hacer cálculos de las energías, que, al menos, mientras no sean inteligencia artificial, pues, son parejos para los tipos de átomos. Entonces, a un docking, lo que le va a hacer diferencia a una molécula, no es, cómo la llamemos nosotros, sino, básicamente, el número de enlaces rotables. Eso es lo, como lo más, a lo que puede ser sensible el docking. A todo lo demás, no, no le importa, no los reconoce, no sabe nada. Ya, cuando empiece a haber algoritmos de inteligencia artificial, pues, esos van a tener, la predilección, de las cosas con las que fueron entrenados. Y ahí es donde habría que tener cuidado. Y, y recomiendo que, básicamente, que no, no le ponga una atención a la naturaleza química de los controles, pero que haga controles. Por ejemplo, aquí, esta de KD de 1.2, está en las afinidades más bajas de dock y de vina, ¿no? Y esta caí, que parecería, que es, pues, buenísima, experimental, este ligando no está hasta acá. Entonces, o, o algo está mal, ¿no? Nuestro docking no es perfecto, o la afinidad experimental no es tan buena, y, y este que no está tan mal, 83 nanomolar, es un poquito mejor identificado por esto. Aquí, en este, en estos números, las líneas sólidas, es la regresión lineal, y en punteadas, son las bandas de predicción. Entonces, lo que nos está diciendo es que, con estos números, y en una regresión lineal, pues, pueden caer puntos en todo este espacio, y son, pues, relativamente consistentes con esta gráfica. Entonces, la conclusión es que, por lo menos, Bina y Dock juntos, no nos están ayudando a predecir qué ligando es peor, y cuál es mejor, aunque los pone, más o menos, con una relación, pues, razonable, ¿no? No puso K de 1.2 milimolar acá abajo, y el nanomolar allá arriba. O sea, no es tan mal, pero aquí es donde se ve el error que van a tener de usar diferentes ligandos, y diferentes métodos. Imagínense, si solo usan Bina, si solo usan Bina, consistentemente van a identificar este como mejor que este, cuando experimentalmente este es mejor, y lo mismo con Dock. Curiosamente, ambos se identificarían como baja afinidad al malo, bueno, al peor. Este es Le Dock y Dock, se ve más o menos lo mismo, básicamente el mismo patrón. Plants, ah, este Plants contra Dock se ve mejor, puede ser por la escala, pero, el 1 nanomolar, ahora sí se ve como mejor separadito, del 1, de hecho esto se movió, yo lo debo corregir, sigue prediciendo como mucho mejor a uno que tiene IC50 mayor, y fíjate esto, Omar, a lo mejor es mi propio bias, en la base de datos seguro esto ya lo convirtieron a CAI, pero aquí esta IC50, si la midieron en células, está mucho mejor que este par de Dockings, nos digan que ese es muy bueno, porque correlaciona mucho mejor con algo experimental, que no solo es la afinidad, sino es darle esto a unas células, acá está el de 85 micromolar en IC50, y acá está uno de 0.21, todos estos dos son peores que este, consistentemente, y si este punto es estos datos, para los IC50, estos dos Dockings están fabulosos, parecería que nos dirían cuáles son los mejores ligandos, no en afinidad por la proteína, sino en efecto sobre la proteína, en un IC50, y creo que esa fue la mejor gráfica, AD y Dock y ADFR salieron muy feos, LEDOC y VINA también tienen muchísima dispersión, de hecho no la he acabado, habría que ponerle cuáles son cuáles, VINA y PLANTS, esta FIENSE también funcionó muy bien, KD de 1 milimolar y KD de 1 nanomolar, y finalmente ADFR y VINA, enorme, entonces parecería que VINA, PLANTS y DOCKY PLANTS, son como los tres mejores programas, y los que después de hacer esta parte, creo que son con los que habría que continuar, a Cristina le propuse que, que identificara más ligandos, con el objeto de hacer una curva estándar, donde tengamos solo KDs, como las haya calculado el sitio, solo sus KDs, y 1 o 2 ligandos por KD, para tener ahora sí, todos los datos experimentales posibles, comparados, contra sus respectivos dockings, y si esta correlación, donde DOCK, PLANTS y VINA y PLANTS, son los mejores, los mejores dockings, pues eso es lo que estamos estableciendo como método. Ah, de hecho no se los mencioné, perdón, se me había olvidado, solo en el caso de VINA y PLANTS, está la molécula que a Cristina le interesa, este cuadrito, es una molécula que no está cristalizada, y que es a la que le estamos preguntando a PLANTS y a VINA, si es capaz de unirse, no lo he repetido para DOCK y PLANTS, para agregar aquí esos datos, pero aquí con VINA y PLANTS, pues no lo predice como gran cosa, y se sale de hecho de la bar del 95% de predicción, pero comparado con lo experimental, pues no va a ser un ligando fabuloso, va a ser un ligando con posibilidades de ser un buen ligando de esta proteína, ¿sale? De hecho estas son las predicciones que son difíciles, donde está lejos, de nuestra regresión, y esto es lo que motiva todavía a hacer una curva estándar más robusta, con más datos, con el objeto de poder decir, pues sí, sí va a ser un buen ligando con esta afinidad, o bajo nuestro esquema de modelaje, pues está difícil predecir, como que podría ser malo, como que podría ser bueno, y no podemos dar una respuesta definitiva. ¿Cómo ven? ¿Complicado? laborioso definitivamente, pero hay que tratarlo como un experimento. Es muy interesante porque me parece perfecto la forma en que se pueden discriminar los ligandos que tengan menor afinidad, con esos datos que ya son experimentales. Y velo de esta otra manera, cuando alguien hace un docking y solo da un resultado, digamos uno de vina, y peor aún sale acá, ¿no? De menos cuatro. Y dicen, pues sí, es un buen ligando, pero ¿cómo dicen eso? si no hay con qué compararlo de esa proteína, ni otros ligandos cristalizados, ni experimentos. O sea, mi opinión es, y yo lo estoy haciendo, cada vez que me llegan artículos a revisar con docking, les digo, no, no, es inaceptable docking con un solo programa, es inaceptable que no lo comparen con un ligando conocido, y si el resto del artículo está bien, tiene buenos experimentos, les digo, quiten el docking, porque no le está dando nada al artículo, y no sirve, o sea, honestamente, hacer un docking de un solo punto, vean esto, si hago este y sale aquí, y nadie me muestra esta gráfica, y años después la hago, y veo que estaba lejos de las predicciones, y además no era tan afín o tan bueno como yo esperaba, pues me voy a preguntar, ¿y por qué no hice más? ¿o por qué? ¿cómo, qué otro mecanismo hizo que el experimento sí saliera cuando el docking hace esto, ¿no? Creo que, creo que esta es una cosa importantísima que hemos hecho en estas sesiones, y es que estas reglas de la estandarización de cualquier método, deberíamos estarlas aplicando aquí, no solo con un método de docking, con varios métodos de docking, y hasta donde sea posible, datos experimentales. Ahora, por ejemplo, este, pensando en proteínas o en péptidos, péptidos, se puede hacer un docking razonablemente bien, pero en el peor de los casos, algo que se puede hacer, si no, si el docking no sirve bien para encontrar el sitio de unión de un péptido, es usarlo para evaluar la energía, es decir, solo usar la evaluación de energía de los métodos de docking, y no la búsqueda del espacio de interacción. Eso también es válido, y eso debería también hacerse consistentemente. Ahora, si encuentras las dos cosas, el sitio de interacción con el docking y la energética, pues mucho mejor, pero no quiere decir que se necesiten las dos cosas siempre, y que no haya maneras de usar esta información en nuestro beneficio. Ya me eché un ratote hablando de esto, pero sí, creo que sí es importante que lo consideren ahora en sus proyectos, y a futuro en lo que siga. En mi caso, doctor, yo, bueno, no había visto la base de binding, la base de datos de binding, pero estoy pensando en que sería bien tomar, bueno, por lo menos el primer acoplamiento, la primera molécula que veíamos, la constante de unión, es de una, de A-proteinina, es de un inhibidor de proteasas, el segundo es de un péptido, que es un sustrato de dengue, pero, este, en este caso, yo no los había considerado esos, pero tengo tres controles que encontré en referencias, pero, este, yo creo que sería importante, que yo, este, pueda incluir dentro de mi gráfico, esos datos experimentales que ya están reportados. creo que en el peor de los casos, fíjate que, que bueno que lo, que no dejaste ir el, el punto, creo que en el peor de los casos, cuando no, ay, ese no era lo que quería, cuando no hay mucha información, lo que vale la pena, lo que va a valer, lo que va a ser útil, estoy tratando de ser pragmático, no de lo que me gustaría, ni lo ideal, ni eso, lo que sería muy útil, es encontrar un caso, como el que accidentalmente hay, en el caso de Cristina, que es, extremos, un ligando, determinado, experimentalmente, ojalá, en cristalografía, y afinidad, que sea muy malo, que sea así como este, de milimolar, y uno que sea muy bueno, de nanomolar, creo que incluso, o sea, idealmente tener toda la gráfica, está padre, pero con tener estos extremos, y saber dónde los pone el docking, ya te da una perspectiva, mucho mejor, de si es un bueno o mal ligando, otra vez, si esto hubiera salido aquí, sobre la línea, la respuesta es rápida, no es el mejor ligando posible, pero está entre los mejores, sale por acá el cuadrito, no, olvídalo, ese ligando, se va a pegar, pero, pues a concentraciones de milimolar, eso es relevante, en el sistema que estás estudiando, sí, ok, no, pues hay que buscar otro ligando, en el peor de los casos, insisto, extremos, que creo que no era el caso, del PDV-Bind, de tu proteína, pero eso no quiere decir, que no los podamos encontrar, sí, esa base de datos, yo creo que nos va a servir mucho, 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 a ver, entonces, bueno, por lo menos, les platico del docking rápidamente, este, este, creo que a lo mejor, hoy ya no lo hago, y lo haré hasta el, ah, perdón, no estoy compartiendo la pantalla, y lo haré hasta el viernes, porque si, si es, no, no es por hablar mal, de la gente que hace los tutoriales, pero este es uno de los peores tutoriales, que he visto, a ver, ahorita están viendo la misma página, que yo, no, que es la de, sí, ok, déjenme, lo voy a poner, yo a, a un lugar donde sea accesible, entonces, esta es la página, eh, si lo leen, como usuario novato, pues en el peor de los casos, esto es lo que funciona, eh, pero como estos son los mismos programadores de Autodoc y Divina, pues no te dan muchos detalles, eh, entonces, no te dicen dónde preparar tu receptor, dónde preparar tu ligando, etcétera, pero nosotros ya sabemos cómo preparar esto, estos los podríamos preparar en, en Pyrex, en Raccoon, en lo que sea, eh, pero este programa empieza utilizando esos PDBQ-Test, del ligando y el receptor, y, y se pueden hacer scripts para que sean muchos ligandos, eso, eso no es problemático, entonces, lo que hace en este primer comando, es muy parecido a lo que vimos en Pyrex, va a centrarse en la posición del ligando, y va a generar aquí en el output, una serie de rejillas, que definen ese sitio de unión, entonces, ahorita que se los platico yo, pues me doy cuenta también de por qué esto no te explica nada, porque esto está asumiendo que este ligando es uno cristalográfico, o del que ya se conoce un sitio de unión, y eso, pues no es el caso siempre, en el caso de, de Cristina y Omar, sí lo es, pero no en el de Francisco, entonces, bueno, pues esto, esto no ayuda, pero más o menos tenemos idea de qué pasa, el target, así como está hecho aquí, va a ser un archivo que contiene la información de este sitio de unión, pero sólo va a poder hacer docking para moléculas que sean químicamente parecidas a esta, que quiero decir, que si esta molécula sólo tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, este target, este archivo de target, sólo va a servir para hacer docking de moléculas con carbono, hidrógeno y oxígeno, entonces este comando, les digo, no ayuda mucho para nuestros propósitos, pero ya más o menos aprendí cómo funciona, este sólo va a generar el target o las rejillas, y este es el que va a hacer el docking, y aquí también te lo pone muy simple, casi no es obvio lo que pasó, en vez de usar el receptor, ahora se usa esta máscara, esta transformación del receptor, y ahora sí le pones cualquier ligando, entonces estos comandos como están aquí, harían el efecto de fault, pero aquí nadie dice en detalle lo que hay que hacer, si se van a la documentación, está peor porque viene separado en tres partes, docking, uno primero, uno fácil, o re-docking, uno con cadenas laterales flexibles, que creo que no lo hemos visto tampoco, ¿verdad? Y finalmente el covalente, y la verdad yo empecé mejor por el covalente, que por este, pero bueno, vamos a cubrir el primer tutorial, en el tiempo que nos queda, y el viernes seguimos con lo demás, aquí explica un poquito más el comando, pero prácticamente nada, solo que se va a generar un archivo para el pocket de interacción, hay muchas opciones que no vienen ahí descritas, que son estas, donde por ejemplo, así como les mostré en plan, si le dock, si le dices menos B, menos box mode, tú le puedes poner ahí a la línea de comandos, las coordenadas del centro de la caja, y el tamaño, y entonces no dependes de que exista un ligando precristalizado, solo de saber dónde está el sitio de unión, o crear una caja donde quepa todo el ligando, tampoco aquí viene cómo, pero una de estas variables, una de estas menos algo, le puede decir al programa, ¿sabes qué? Genera las mallas para todo tipo de átomo, no solo los que se parezcan al ligando, o de hecho, ¿sabes qué? No uses el ligando, usa la caja que yo te estoy definiendo, y genera archivos para todo, eso es que son los mapas, es computacionalmente costoso, pero nos va a permitir hacer docking contra lo que se nos para enfrente, y esta es la razón, para VINA, para DOC, existen estos tipos de átomos, y si no creas las rejillas de docking considerándolos, pues no se puede hacer el docking contra esas rejillas. Ahorita va a carecer un poco de sentido, porque se los estoy platicando, y no lo estoy haciendo, pero el viernes lo hacemos, ahora sí, sin falta, ahora que grabé el video. El docking del ligando, pues no tiene tampoco mucho chiste, acá está el comando, se le da el ligando en menos L, la definición del sitio de interacción, se le puede dar un nombre a los archivos de salida, eso sirve si están probando condiciones, por ejemplo, y en vez de la exhaustividad, en VINA, aquí tenemos el número de corridas, y el número de evaluaciones. Entonces, el número de corridas es literalmente, cuántas veces vas a repetir el experimento. Entonces, si haces ocho corridas, las estadísticas de salida te va a decir, pues de las ocho veces que lo intenté, una cayó en este sitio, dos en este, tres en este, y así sucesivamente, y con sus afinidades. Y las evaluaciones, es como cuántos pasos de cálculo, durante cada corrida va a ser. En general, mientras más evaluaciones, mejor afinidades vamos a encontrar, y mientras más corridas, lo que vamos a encontrar es, soporte estadístico, cuántos resultados salieron con la mejor afinidad. Imagínense, hago 500 corridas, y el tercer resultado, no es la mejor afinidad, pero, de 500, 350 resultados, corresponden a esa afinidad, en ese sitio, y ahora sí, un RMS de interno, de punto dos. Entonces, ese es el resultado, estadísticamente más significativo, que vale la pena ponerle atención, y que probablemente sea el que tomemos después, para describir los resultados. Y claro, mientras más grande el número de corridas, y más grande el número de evaluaciones, pues más lento es el docking. En el caso de los ligandos de Francisco, de oligosacáridos, cada uno, tardaba 24 horas, con 500 corridas, y como 200 mil, 200 mil evaluaciones, que es muchísimo, a lo mejor hasta un poco exagerado. Y de los resultados, uno puede extraer, aquí no, aquí creo que no nos muestra, sí, no hay ninguna representación, pero se pueden visualizar en quimera, como siempre, y finalmente los números, terminan en una gráfica como esta, aquí está la corrida, la distribución estadística, de las 50 búsquedas, y los resultados salen así, por ejemplo, la mejora FAT, cuatro de los resultados, dieron la mejor afinidad, y con un RMS de 1.0, de un, menos un Armstrong. Ah, claro, esto no tiene sentido, es que aquí no hubo, un control externo, que no fuera el docking, pero el clúster es chiquito, internamente cero, de desviación estándar, perdón, está acá, desviación estándar de 0.4, desviación estándar de 0.2, de esta energía, el siguiente es de menos 6,3, un clúster de 3, RMS de 0.6, y desviación de energía de 0.1, y el último, pues como solo fue un resultado, no nos da esto, nada más de ver esto, se pueden dar cuenta, que conviene tener, pues un número relativamente grande, de corridas, para que esta estadística, sea, pues más, no la quiero llamar significativa, porque no es, no hace pruebas estadísticas, pero si le salen, 90% de los, de los, de las corridas, en un clúster, y ese clúster tiene, un RMS de pequeño, en la estructura, y un RMS de pequeño, en la energía, ese es un gran resultado. Ok, ¿cómo ven? Creo que, sin quererlo, fue una mejor sesión, en torno al docking, en general, y a lo que, Vina, perdón, a lo que Autodock, nos va a dar, la gran complicación, del covalente, es como les decía, que generar el ligando, de referencia, implica, que ya sabemos, dónde ocurre, la interacción covalente, que si hay cristal, se sabe, pero luego, hay que generar, un ligando derivatizado, que contenga, si no me equivoco, que se sobrelape, dos o tres átomos, con el aminoácido, en el que está derivatizado, y eso viene, escondidísimo, aquí en esta línea, de comandos, entonces, aquí es para generar, la rejilla, aquí está el receptor, perdón, acá está el receptor, original, con B, lo que le estamos diciendo, con todos estos números, es el centro de la caja, el tamaño de la caja, este menos C, indica los átomos, D es del ligando, que se sobrelapan, con la cisteína 164, y creo que este, representa el átomo, donde está el enlace covalente, entonces, como ven, esto no es trivial, y algo que está implícito aquí, que nunca te dicen, en este tutorial, es que el ligando, con el que, más bien, el docking, en covalente, no encuentra el sitio de unión, y el sentido de esto, es que ya lo tenemos que saber, porque tenemos que definir, este anclaje, entonces, todos los ligandos, que se haga docking, con este método, tienen que estar, ya en la posición, o por lo menos, en coordenadas, muy cercanas, a donde está el sitio de unión, para que ahora, esto sí lo pueda procesar, entonces, si después de esto, no es tan decepcionado, del docking covalente, es que no se los he explicado, bien, pero la verdad, es un trabajal, para obtener, muy, muy poca información, y, y lo que, sale en la información, es justamente, a ver si viene aquí, la energía de interacción, pero sin, interpretar, sin poder evaluar, qué pasa, con el enlace covalente, solo nos va a decir, qué pasa, con el resto, del ligando, de manera no covalente, una vez, que está asociado, covalentemente, a la proteína, me, ah, aquí está, me sorprendía, que no se viera nada, este, aquí está el docking, y si se, si esto sale, ajá, aquí le salió, todos los resultados, hacen un clúster, eso está muy padre, ocho resultados, hacen un clúster, de menos 6.3, no hay referencia externa, RMSD de 0.2, muy buen resultado, y energética de 0.1, este estándar de deviation, es como si escribieran, menos 6.3, más menos 0.1, entonces, aquí le salió muy bien, y yo creo que esto lo vamos a repetir, la parte más laboriosa, les digo, es esta parte implícita, de cómo hacer el ligando, cómo preparar los ligandos para el docking, el docking covalente, si es la cúspide de labor, y de, es mucho labor, muy intenso, y el retorno es muy, muy pobre, pero, lo que tiene de novedoso, es que prácticamente, nadie lo está haciendo, entonces, por ejemplo, para Omar, y para Getulio, que desafortunadamente no vino, esto creo que es algo, que les va, le va a agregar mucho, a lo que publiquen, para sus doctorados, en fin, 8, 6 y media, vamos a pararle allí, esta vez si se grabó, lo subo al rato, al YouTube, les recomiendo, que si le hagan un bookmark, porque, pues la siguiente clase, que hagamos el docking, estas dos clases, son, van a ser realmente únicas, en lo que yo he visto, incluso en el internet, en los foros, no he visto todavía, un video, donde se haga esto, yo no lo he hecho, porque la verdad, es súper laborioso, y, estuve dando tumbos, la primera vez que lo intenté, como, ya no me acuerdo si como en mayo, y si, estuve días, ahí dándome de topes, porque no entendía, que estaba pasando, hasta que lo solucioné, y de una manera, que no tiene nada que ver, con lo que dice aquí, en el, en estos tutoriales, entonces, bueno, pues espero que les haya servido, que no se estén durmiendo, y aburriendo, y que, pues nos veamos el viernes, y si quieren, a menos que, que todavía quieran hacer cosas, trabajar en, en estos, en estos días de diciembre, ahí le podríamos parar, o continuar una o dos, dependiendo de ustedes, o sea, yo lo hago, lo hago sí por mí, pero, pues no es tan enriquecedor, hacerlo solito, que estar platicando, mostrándoles estas cosas, y viendo cómo van, los datos, en los casos de cada quien, pero bueno, por lo pronto, vamos a pararle, y nos vemos el viernes, ¿sale? Sí doctor, hasta el viernes, este, yo, yo no tengo inconveniente, con que veamos, otras sesiones más, de hecho, me está gustando mucho, me, me gusta la plática, que tenemos, y pues, creo que a todos nos sirve, Sí, ya no me acordé, si, ya no sé si le invité, a este, ¿cómo se llama? ¿a Luis? ¿Luis Márquez? No, no vi el correo, de hecho, y a lo mejor se me olvidó, pero si ves, también dile que el viernes, se va a poner bueno, Sí doctor, yo le digo, o remándale el correo, también, Sí doctor, gracias, se me olvidó, tengo que hacer mi lista, más consistente, para que, no me falte nadie, sale Francisco, nos vemos, Cristina, espero que te vaya bien, que no estés malita, y, pues también, este, vamos a avanzar con lo tuyo, está, está muy padre lo tuyo, sí, si no te emociona, estoy fallando como instructor, Sí doctor, Sí doctor, sí sí está padre, Sí le mando correo al tipo, doctor, ¿Sí se lo mandé? Ahí está en la lista, Ay, pues qué mal que no venga, en fin, pues, paremos de aquí, ah, voy a detener la grabación, por cierto, Sí, no venga,